La posibilidad real de que se pueda aprobar una modalidad a través de la cual los peruanos y peruanas en el exterior a partir de los 18 años puedan elegir sus propios representantes en el Congreso de la República. Y como hablábamos en la mañana de la necesidad de darle una fuerza adicional a Ipeuja en su historia, en esta recreación de sus propios logros y de sus propias potencialidades, yo quisiera proponer a ustedes para que si lo creen conveniente, en función de alguna manera de los elementos del juicio que yo les voy a presentar, pero sobre todo de las intervenciones que yo quiero suscitar en ustedes sobre este tema, que puedan quizás, como resultado de esta asamblea, aprobar una propuesta de Ipeuja sobre la creación de la circunscripción electoral de los peruanos en el exterior, de tal manera que esta asamblea, que puede ser un poco la asamblea que refunde a Ipeuja, pueda al mismo tiempo tener una iniciativa concreta en este aspecto que es de la mayor importancia para la vida nacional. Gracias.